En Michoacán, el ejército mexicano detuvo a cinco sujetos y les aseguró 22 granadas, 13 armas de distintos calibres y más de 4.000 cartuchos. El operativo de la 21ª Zona Militar se realizó en Cotija de La Paz, municipio limítrofe con el estado de Jalisco. Ahí fueron localizados y detenidos cinco hombres que viajaban en tres camionetas y trasladaban en ellas, 22 granadas calibre 40, 6 armas largas, 7 armas cortas, 109 cargadores, 4.203 cartuchos, 5 fornituras, 2 radios, un cargador para radio, un chaleco táctico y 82.570 pesos en efectivo. Los detenidos fueron identificados como Javier Torres Cuevas, Noé Sánchez Ochoa, Miguel Aguilera Barragán, Gerardo Torres Torres y Rafael Sánchez Ochoa. Los sujetos, junto con todo lo decomisado, fue trasladado a la delegación de la Procuraduría General de la República y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Para Coasar TV, Sandra Saenz.